Hola, hola, aquí estamos otra vez con Maitai Man Portia Pat Portia, perdón Ay, Pinky, dormidita, a ver, despierta Miau, miau, despierta, bonita Pescadito para la nena Así, ay, qué escándalo de casa Sobran muchas cosas, habría que ir quitando Pero bueno, ya lo haremos cuando compremos la casa grande Ahora de momento ya tenemos más terreno Vamos a coger esto, que es jueves Centro de Investigación, total seis días Vale Ay, qué día más horrible Yo tenía un paraguas por algún lado En casa probablemente, pero lo puedo coger desde aquí, a ver Eh, casa No, pues no Eh, comida, gemas, ingredientes, madera, materiales Eh, químicos, reliquias, hembras, útiles Tengo dos de útiles, qué bien ¿Dónde tengo mi paraguas? No había comprado un paraguas, igual no Habría que estar allí con la ropa Ah, pues igual no Cachis Yo quería mi paraguas Ah, sí, aquí está Ah, sí, aquí está Bueno Guardar todo, sí Jueves a las 7.45 Hay que irse pitando a coger misión, ¿no? Sí Y después venimos a arreglar todo esto Pero vamos con nuestro sombrero paraguas Kiggins, maldito Qué tío, ya se nos adelantó Eh, tenemos que entregar una misión Ah, claro Claro, claro Pues como Kiggins ya se nos adelantó, pues da igual Hola, Albert Perfecto Más dinerillo 2600 Ah, un sombrero nuevo El sombrero, tengo un sombrero Super ridículo el sombrero, pero bueno Vale, vamos a ver qué nos dejó Kiggins Kiggins Ahí lo está aún Asco de tío ¿Esta qué es? Necesitamos dos sierras de mesa civil Ya no pude ver la otra que se llevó Dos lámparas de mesa Y esto es Tres telas a prueba de... Uff, 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 uff Es mucha pasta, pero son difíciles de hacer Y 102 Y las otras Que volví a ver la misma Ah, pero estas sí que podemos hacerlas Así que vamos con esta A ver si no me he equivocado ¿Cómo vamos? En el ranking ¡Ey! Nos lleva mil Mil Bueno, nena, vamos allá Vamos allá Vamos allá Los Kiggins Ahí anda el Kiggins Los aspersores reando con la que está cayendo A ver, vamos a limpiar aquí Coger la leche y eso Dar limites de las vaquitas Niñas grandotas Niñas grandotas Lo que han crecido Vamos a recoger Estos aún no terminaron Repostar Repostar Fabricar Todo lo que puedas Repostar Y fabricar Y tú Repostar Y fabricar más Vale Vamos acá Vamos Recogemos Recogemos Bueno, parece que por fin tenemos Bastante hierro dulce Sigue haciendo Anda Más y más Y más Porque Ahora es que nos lo están pidiendo seguido Todo lleva un montón De hacer Ya no nos quedan Bueno, estas nubias aún tienen una buena cola de crasteo Así que Algo más que estuviésemos haciendo Aquí para tener alguno Solo tenemos las dos que acabamos de hacer Pues No, no, tú no Tú Tres Bueno, dos Aluminio aún no podemos hacer Podrías hacer Podrías hacer dos más A porra siempre igual Me olvido de que no tenemos ese combustible todavía Tenemos cuatro placas de acero Dos que no quiero gastar todo lo que acabamos de coger Tendríamos que ver dónde rayos se hace este combustible Se hace oso donde se consigue Y con las minas del desierto cuando esté hecho el puente A ver qué misiones tenemos, amiga A mí me guira Solo esta Ay, qué triste Bueno, vamos a ver si podemos hacer las lámparas A ver Lámparas, fabricar Dos Sí, perfecto Cómo mola tener los ingredientes hechos Mira, deja de guardar todo eso que ha escogido Bueno, no ha sido mucho Procesados Tú y tú De momento nada más Vale Podemos ir a mover esto Y organizar todo Si no hay nada más ¿Dónde hay que entregar? Aquí En la mesa redonda Y no hay nada más Ninguna misión que se haya activado Ni nada Vaya Bueno, pues podemos Ir a por materiales Y ordenar eso Porque pasta para mejorar más Cualquier cosa no tenemos Nos hemos quedado pelados Al comprar el terreno Tres mil Un buen desastre A ver Mover esto era ¿Cuánto nos va a costar Mojerazo? Uh, cincuenta mil Uh, qué barbaridad Como que no Mover Oye, ¿y si movemos la casa para allí Y ponemos todo esto aquí? Ja, 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 ja Espera, a ver Casa ¿Cómo ves? Ay, que no veo Maldita sea ¿Cómo deje de crecer tanto esos árboles? Hombre Rotar 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 Así debería estar A ver Uno Aquí debería estar No, la puerta estaba bien como estaba Espera No, así tenemos la valla Delante y la puerta está allá ¿Así? No sé si la he puesto bien A ver No, no, que no es así como quiero ponerla Mover Rotar Así Así Ahí La casita ahí Mejorar la casa ¿Cuánto nos cuesta? Diez mil Quizás sea lo que hagamos primero Dieciocho y dieciocho Tendríamos más bonificaciones de todo Vale Diez mil es más razonable Porque este ya está al máximo Este ya está al dos Pero la casa También podríamos ya tener un establo El establo ¿El establo podemos moverlo? No Es que no es el establo, es la cuadra Vamos a mover Rotar Yo creo que así me gusta más Sí, mueve los Los Ay, espera Sí, está bastante arrimada por aquí Y por allí también está al máximo Bien Perfecto No quiero desmantelar Ala, sal Vamos a ver cómo organizamos ahora todo Vamos allá Vamos allá Vamos a entregar la misión Y vamos a ordenar A ordenar cositas Ajá Ajá ¿Eh? ¿Pero yo qué hago? Ja, ja, ja ¡Ay, tontica! Sí, va al restaurante ¿Por qué me metí en el ayuntamiento? Mira Pinky por ahí de paseo a la lluvia Bueno, vamos a ver ¿A que ya se fue de aquí? Bueno, ya se ha ido Fijo ¿Tú me puedes enseñar algo? ¿Una recetilla o tal? Ajá Parece que sí Dos de esos ingredientes Venga Vamos al vapor con calabaza Vale Bueno, pues vamos a ver dónde está ahora el de la misión Quizás se nos fue Emily no es Todavía tampoco Aquí Ah, vale Hombre Si es Sonia De nada ¡Wala! Hoy me encanta de verdad ahora Es un montón de reputación con todo el mundo Bueno, Scraps No tengo comidita para Scraps Mira, otra cosa que podemos hacer Mira, busqué algo necesitábamos harina Para la comidita de Scraps Oh, mucho mejor Me gusta más Sí Aunque la puerta queda para aquí Es igual Lo que vamos a hacer también es cortar esos árboles Que se ve que molestaban mucho Aquí no parece que molesten tanto Allá se veían más encima de De la casa Estos esperaremos a que crezcan Para cortarlos Vale, ahora La jardinera y la Y la pecera Nos vamos a pasar para acá Acá La Mía Ahí Vale Ahí el arbolito No tenemos más jardineras Pues igual no Esto aún no tenemos aluminio Ni nada Tú Vente también Aquí te voy a poner Aquí ¿Aquí? Como adorno de Ay, no se puede arrimar más Qué asco Se queda muy separada Bueno No es un adorno maravilloso Pero A ver Todo lo que se movió de ahí La cocina La cocina Ya Esto era la parrilla Vale Quizá que aquí Ahora están aquí Están aquí las otras jardineras Porras No, entonces no Todavía no vas a ir ahí Así que las jardineras Venga ya ¡Oh! Qué tonta Qué tonta Ahí A ver Quieta Vamos a poner Bonito Toto No No Ahí sí Bien A por otra El baúl de la siembra No, no No Cógelo Se lo soltamos por aquí De momento Y cuando tengamos todas Lo ordenamos No he dicho Que me atasco Lo de la casa Vale Me atasco con la Así ponemos En esta zona Lo de la casa Ah, la puerta también podía cambiarla de sitio Ahora que lo pienso Creo A ver Ahí Listo No hay más ¿No? No Bien Entonces ahora El cofre El cofre Que no lo abras Qué loco Hojas Podemos ponerlo Ahí Vale Bien Eso por ahí Para pecer aquí Sigue sin gustarme Oye No me gusta en ningún lado Es que directamente No me gusta Estoy por cogerla Y venderla Los hornos Vale La cocina La cocina Vamos con la cocina Os los pongo en este lado Aquí Casi que quedan mejor aquí ¿Verdad? Sí Creo que sí Así no quedan tan a la vista Esta me daba mucha rabia Porque quedaba más separada Habría que ponerlo a uno De la casa Era un horror En total Aquí ya no cocino nada Pues ala Ahí La cocina aquí Los cofres de la cocina Uno aquí Y el otro ladito Corre 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 A ver ¿Qué más? Esto Esto en realidad Pertenece al taller Pero Como es una batidora Y a ver ahora Cómo organizamos Lo que es la zona Al taller Bueno Ponla aquí De momento Vamos a ver Cómo organizamos esto Tú Ahí Tú Ahí Y no molestes a mis vaquitas ¿Vale? Las dos cosas inútiles Ahí Ahora 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 Tendría que poner esto Voy a ver si puedo cambiar Voy a ver si puedo cambiar La puerta Si puedo cambiar la puerta Ya puedo organizarlo mejor No lo haría Para organizar Oh Ya se ha cerrado No me jorobes Hombre Ya se ha pasado el día Pero qué Jolín ¿Y qué hace a mí? A ver a qué le di Que ya se me fue otra vez Para allá Vente Ahí está Es que si puedo cambiar La puerta Para allá Pues mejor Ah Pero claro Tiene aquí el cofre Y todo Bueno Es igual El cofre Y el buzón No me importan Vale Repostar Fabricar Repostar Fabricar Madre mía Cómo se fue el día En serio Vale Vale Un bolo Un bolo Un bolo El día Y aquí ya Y también Aquí ya Y ya los hizo Bueno Qué bien A ver Pero recogelos Vale Repostar Y Fabricar Ahora que ya se puede Este solo tendrá tres Pero bueno Se están haciendo más No pasó nada Ya está Bien 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 Vale 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 Estoy pensando Cómo vamos a distribuir Todo esto Esa yo la pondría allí O al revés La granja Allí hacia la puerta O el corral O lo cambio otra vez de dirección Lo pongo como estaba Para que quepa La siguiente La número tres Ahí Así la siguiente Cabría ahí Sí, sí Jolín Cómo se me pasa el día Ha volado El día Ha volado Espera Deja colocar las cosas Oye Vale Bueno Pues vamos a dormir Pues mañana no llueve Vamos Pinky A dormir Al final no hice la comidita De Scraps Bueno El paraguas Ya habrá que ponerlo ahí O será otro día De lluvia Pues a dormir Sí Un día de relax Dándole vueltas A toda la casa Arriba Es un día nuevo Hola Pinky Pero ahora no te vayas a dormir Pinky Así Ahora puedes dormir Primero el desayunito Se quedaría mejor una jardinera aquí Que esta porquería Ja 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 Esto y Cómo hay que cancelar No La ubica más Y vamos a darle a esta Que era la que menos tenía 25-21-21 Bueno Confirmar Fábrica más Y tú Repostar Fábrica más Solo uno Ja 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 Bueno Uno es uno Anda Esa ciudad no es niña No es lag No se mueva bien Es mi dedo el que anda tonto Que no quiere No quiere ¿A dónde van todos estos? ¡Hala! ¡Correr! ¡Correr! ¡Vam! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Aceleraron el tiempo aquí? ¡Jolín! Es unas ocho y media ¡Hala! Ya se puede iris con todo otra vez ¡Madre! ¡Hala! ¡Ganas la tengo! Rata A ver B 3 Somos No están 30 B Iros a la porra con la maceta de Asteria Aún no está abierto hasta para el desierto, hombre C Luz de muro Y esta Tabueletes ¡Ostras! te vuelves de piedra pero es muy poquito este es más, aceptar luz de muro es que resulta que la flor de asteria esa que ya habíamos fallado una emisión porque no encontramos las flores esas flores las tendremos cuando nos abran el camino para el desierto donde crecen es por acá ni el desierto que bonito se ve todo después del día de ayer tan horroroso bueno, tenemos que hacer dos lámparas de muro dos lámparitas de muro tú sigue haciendo mientras haya tú sigue haciendo y tú también ahí está ahí está 20, 25, 23 pues tú dos más vale vale, bien ahí está vale ahora luz de muro dos a luz de muro fabricar perfecto dos y que nos falta vidrio hay que poner a hacer vidrio también ya que nos quedamos sin él el vidrio vidrio, vidrio en los hornos me supongo ¿no? sí pues cancela y haz vidrio que nos queda poco ahora perfecto vamos a colocar y vamos a llevar a entregar la misión y a organizar esto también vamos a echar un estazo a ver que podemos manejar ahí va a ver esperad ¿nos tendremos que entregar la misión? ostras no la tenemos hecha la tenemos ah, como que una como que solo una porque solo me hizo una porque no le di a hacer dos seguro seguro que no le di a hacer dos que soy así de vista ¿no? ah no que nos falta el cristal uno solo con uno zafaríamos bueno pues entonces vamos a lo que íbamos ala corre otra vez nos va a pasar el día volando otra vez por no hacer nada ya ya casi son las doce hay otra persona que quiere algo de nosotros y está aquí el alcalde nos pida comida vamos a ver vamos a ver el muro puerta es para cambiar la apariencia yo pensé que era puerta de mármol esa es la que tengo o sea que eso siempre va a estar pero sin pedir nada necesarias parte 2 de valla del mármol tabla de mármol la arcilla dura y los 1500 vale bueno pues entonces no no se puede cambiar de sitio bueno pues ya lo sabemos estación de ensamblaje entonces casi le daba otra vez la vuelta a esto a ver cuál es es esta es esta ¿no? sí así otra vez la volvemos a poner como estaba y ahora cambiamos esto mover rotar rotar así no así no está para entrar al establo así sí así queda bien ah que el establo no está arrimado del todo porras otra vez a cambiar ahí vale entonces esto podemos moverlo ahí vale y entonces la mesa esta la mesa la vamos a poner aquí rota no espera la mesa que es la principal la vamos a poner aquí vale que nos mueva eso pero rota y el otro lo hacemos en filas por allá lo ponemos en filitas y tal que más creo que nada más sí sí nos gusta sí sí y ahora esto le cambiamos el sentido y las ponemos así tris 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 sí bien vale en principio en principio creo que me gusta así ya veremos bueno ahora ya debería estar el vidrio que nos faltaba a ver total siempre entramos por aquí vidrio cero aún no fastidies hombre que asquito bueno pues a seguir moviéndolo todo eso ya se va ahora en cuanto le dé a esta vale adiós ya no está ya no está y estamos sin misión principal bueno vamos a ver primero el trasto este que es un trasto más que trasto que es horrible vamos a rotarlo así bueno vamos si te pon si que no porque nunca acierto a la primera con esto a ver quiero que estés ahí arrimadito pero en el otro sentido hazme el favor ay por favor que te rotes no te quiero así que no te quiero así que no te quiero la madre socorro ya está ya está ya está ya está sí 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 vale porras no quiero así pero rotado pues no se puede yo quería que se viera a este lado qué manera de rotar es esa y aquí parece que se podría o no no me gusta de ese lado qué pasa que no se puede poner del otro bueno ya estamos otra vez maldita se ha vale y uno para allí no puede ir no bueno pues entonces tiene que ser ahí pero oh así 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 no así 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 no 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 es peor quiero así pero voy a tener que ser así vale sigue siendo fea la mires por donde la mires y un trasto enorme vale bueno ahora pongo el otro trasto inútil de momento al lado el otro trasto inútil no porque por aquí si lo pongo aquí luego me molesta me 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 molesta para poner las filas estos trastos son tan grandes y tan inútiles de momento que no dan más que la lata bueno ahora vamos a empezar para sacar cosas tú ponte por aquí tú ponte por aquí tú trasto feo ahí tú que eres primo de este trasto feo no se puede arrimar más no no se ve que no que no que no que no que no bueno pues ahí oh ya sé pongo todos los trastos feos juntos ay que no va a caber mierda no cabe ay porras ya lo había solucionado lo había solucionado coge este uno por ahí es que porque ocupa tres si es un cuadradito es un cuadrado porque ocupa tres esto que se supone espera espera esto que se supone que va no sé no sabemos qué es qué hace bueno siguiente fila siguiente fila espera espera este era un afilador o de telas de qué era esto de telas sí, sí vale entonces también y afilador ah claro este estaba yo donde está el afilador nuevo vale vale apártate un poco más vale el afilador grande aquí en la nueva fila que no nena que me equivoco de botones de botones así lo que quiero es rotar así perfecto vale y ahora tú vale bien afiladores están sierras sierras más complicado van a ser los hornos uno más no bueno ahí pero no bueno sí parece que no puede estar más cerca sí vale otro afilador otro afilador bien y ahora que los hornos puedo hacer dos filas de hornos en vez de una si pongo esta cosa fea aquí y y el otro aquí puedo hacer dos filas de hornos que hay en este cofre cosas raras ah esto está vacío y en el otro está vacío 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 y este está el procesado vale puedo poner el procesado en los dos porque nos va a hacer falta más tú vente ponte aquí tengo que apartar el cofre cachis vale ponte ahí que mal se me da esto uno más no puede estar ¿no? no vale ahora aquí puedo poner los hornos pequeñines también estos tengo que arrimarlos a su sitio si puedes arrimarte ahí porque no te pones hombre vale me encanta que puedan moverse sin que dejen de funcionar ni estar a quitarles todo de dentro hay que organizar las cosas cada dos por tres cada vez que viene una máquina nueva o que a una le da la venada no pues este estaría igual allí ¿sabes? quedaría mejor aquí sí no tiene que estar más adentro uno más ahí bien 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 entonces ahora lo de procesado lo voy a poner aquí y este también procesado va a estar ahí bien y estos voy a poner uno aquí otro aquí otro aquí así que parezcan ordenaditos aunque no lo estén realmente que lo parezcan ¿vale? y ahora estos 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 ¿dónde los organizo? a otra fila por aquí no iba a ser nada práctico ostras aún me queda la cosa esta asquerosa perdón la máquina esta toda chula ya me dieron más leche ya me dieron más leche y cosicas que majas son anda mira esto que es la batidora la batidora la voy a poner aquí 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 vale ah bueno faltan las cajas aquí están las de comida las de semillas las de procesado estas que tanto da lo que tengan y ahora me quedan ocho más hay esos hornos oh oh me falta también ordenar los hornos oh espérate déjame hacer la luz del muro que me falta ¿pero qué? dame los materiales ¿en serio ya son las 2 de la mañana? jolín pues sí que lleva tiempo hacer traslados vale ya tengo la misión aquí hay que entregársela da igual porque está en su casa ah tenemos que ir mañana por la mañana ya no nos va a dar tiempo venga que nos vamos a desmayar ¿qué haces? no si ya oh bueno pues hasta aquí muchas gracias chao chao besitos adiós adiós